Jorge, y en ese sentido creo que es importante su voz porque las preocupaciones no solamente están ideologizadas hacia la derecha, lo cual está bien, la izquierda también tiene preocupaciones, pero hay unas preocupaciones dentro de los gremios económicos, como la SAC y en general como el Consejo Gremial. ¿Por qué? Daniel, por varias cosas. Primero no es que el espíritu del acuerdo es loable, ni más faltaba, yo creo que todos los colombianos estamos de acuerdo con eso, pero usted bien sabe y yo creo que quienes nos están viendo que esto depende mucho de lo que implique en materia de seguridad jurídica y de claridad jurídica un acuerdo como este. Nosotros tenemos varias observaciones, como lo hicimos en la carta que le enviamos al presidente de la República y a los honorables congresistas, donde les decíamos varias cosas. Primero, que nos parece que Colombia tiene un avance normativo importante relacionado con la información ambiental y pública y la participación ciudadana, y que está no solamente en la constitución política, sino en el desarrollo fortalecido en el legislativo, en el Congreso de la República. Hay varias leyes que no vale la pena mencionar en este programa, pero son más de cinco o seis, que inclusive no se han implementado en su totalidad. Entonces hay un acervo, digamos, regulatorio suficiente. Segundo, que el acuerdo tiene expresiones jurídicas que generan inseguridad jurídica, e inseguridad jurídica para el desarrollo de proyectos del pequeño, mediano y gran productor, y si quiere más adelante podremos hablar de algunas de ellas. Pero no, quedémonos ahí, perdón la interrupción, pero quedémonos ahí, cuáles expresiones, y aquí tal vez Vanessa puede ayudarnos a desmenuzar un poco las expresiones, ¿qué es lo que le preocupa, Jorge, ahí, digamos, más o menos, por ejemplo? Por ejemplo, hay un artículo que es el artículo séptimo, donde en su numeral 2, en uno de los, ¿cómo se llama? En los numerales, en el 2 dice lo siguiente, es el artículo de la participación pública en los procesos de toma de decisiones. Cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, hasta ahí vamos bien, revisiones, reexaminaciones, o actualizaciones relativas a proyectos y actividades. Ahí ya usted tiene tres expresiones que por lo menos desde la interpretación jurídica nuestra generan, pues obviamente una preocupación, sobre todo por las revisiones y las reexaminaciones. Y después cuando dice, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales, que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, en ningún lugar se está definiendo el impacto significativo. También, por supuesto, hay un tema donde está en el numeral 7 de ese mismo artículo, donde dice algo como lo siguiente, el derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones, incluir a la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles, conforme a las circunstancias del proceso, primero. Y segundo, dice, antes de la adopción de la decisión, la autoridad pública que corresponda tomará debidamente en cuenta el resultado del proceso de participación. Eso es nuestro concepto, termina siendo extremadamente general. Lo vio el embajador ante las Naciones Unidas, ¿esas opiniones qué? ¿Se les pasaron a ellos los goles? Pues, Daniel, yo creo que eso hay que preguntárselo a ellos, porque nosotros nos vinimos, como dirían, a notificar de la decisión del gobierno después de la conversación nacional que el presidente Duque abrió, usted recordará, cuando se presentaron los paros a principios de este año. De tal manera que la opinión de la SAC, de los 22 gremios afiliados del Consejo Gremial Nacional, es luego de haber hecho un análisis jurídico juicioso, y pues ya será el gobierno el que tendrá que decidir en el Congreso, pues como ya lo ha dicho, que sí considera que estuviera a tener un mensaje. Pero digamos, usted no fue consultado y los gremios no hicieron parte como de la construcción de este acuerdo, que me imagino que no se construyó solamente entre estados, ¿no hubo una socialización, no? Para nada, y yo creo que eso también es una muestra. A veces la gente dice que es que los gremios, el otro día en una admisora decía a alguien que es que los gremios cooptan al gobierno y el gobierno hace lo que quiere en los gremios, pues fíjese, aquí nos ha tocado decir al Congreso de la República, como cualquier ciudadano, a buscar que se archive por una razón, porque es que además no se puede modificar. Ustedes son expertos. Si se pudiera modificar, pues seguramente no estaría teniendo este debate el país, porque hay cosas que preocupan enormemente. También el tema de la inversión de la carga a la prueba, el tema de las personas que sientan que no fueron incluidas en alguna decisión y que puedan solicitar la nulidad. Pero mire que la doctora Vanessa dijo algo de lo cual coincidimos, que también es una razón para decir, oiga, esto no es necesario. Colombia tiene una cantidad de arreglo normativo suficiente y tiene unas instituciones, Daniel, que no son lo suficientemente robustas. Entonces, aquí nos encanta llenarnos de normas, pero no fortalecer las instituciones que tienen que cumplirlas. Y yo si le digo el territorio, los temas de carácter ambiental, eso es un desorden a la hora del cumplimiento, porque el papel aguanta todo. La vía para mejorar esto serían, y son los acuerdos, y esto es una vía importante, una vía que puede conducir a resultados palpables. Jorge, no sé si estamos teniendo una discusión sobre unas letras que finalmente ya tenemos muchas. Claro, Daniel, es que ya tenemos una gran cantidad de normas, y yo con mucho respeto digo que si las Naciones Unidas dicen que eso es buenísimo, eso no quiere decir que sea buenísimo. Con todo respeto, cada país tiene el derecho de decidirlo. En lo que hace referencia a la participación de los gremios, esto seguramente no le va a gustar. Yo llegué a la SAC el 8 de marzo del 2017, y estamos hablando de un proceso anterior. Si la administración anterior no lo hizo, bueno, mal hecho. Pero de alguna u otra manera, la ANDI es distinta a la SAC, como FENALCO y demás, y creo que estamos en todo el derecho legítimo de alzar nuestra voz pensando que es un tema que jurídicamente no es conveniente para el país. El país tiene que hacer es cumplir las normas que tiene, fortalecer las instituciones que tiene, pero llenarnos de una serie de acuerdos. que yo quiero resaltar esto, no se puede modificar. Entonces aquí la gente dice, no, Naciones Unidas lo dice, hay que hacerlo. Es que ya lo hicieron no sé cuántos países, hay que hacerlo. Creo que Chile ya dijo que no, y algunos otros países que tampoco. Entonces se está convirtiéndose en un debate más político que en un debate realmente normativo.